¡Va! ¡Viva Dios! ¡Hace diez años que Jesucristo tendió su mano y me levantó! ¡Y hoy me gozó haciéndolo malo! ¡Y hoy me pensaba que había un Dios! ¡Sufre a mis padres! ¡Sufre a mis hijos! ¡Sufre a mis padres! ¡Sufre a mi Dios! ¡Muy bien a todos nuestros amigos y hermanos! ¡Quiero decirle que este perrito no me deja cantar a mí porque le gusta cantar conmigo! ¡Cuídense! ¡Buen día! ¡Ahí mismo! ¡Arriba! ¡Arriba!